Imagínense que mis abuelos pidieran a dos personas del mismo género besarse ¿Cuál sería la reacción de ellos? Posiblemente dispararían para cualquier lado Muchos dirían, otras épocas, otras cosas Se ve que cuando sos de otra época Estás acostumbrado a ver las cosas de otra forma Como aquel día, en ese cumpleaños Cuando fui, le pregunté a un familiar Si conocí a un amigo mío Y con tan solo escuchar el nombre Le empezó a tirar con de todo Por ser homosexual Y así como él, hay miles más Estas son todas las personas que Por algún motivo, no decidieron subirse Al avión de la adaptación Aunque bueno Ellos mismos decidieron no subirse En cambio, con mis abuelos Es distinto A ver, les habrá pasado muchos Se sienten en el teléfono Y escuchan como sus abuelos Les piden ayuda Mientras tocan todos los botones De control remoto al azar Para aprender la tele Podrán usar mucho la tecnología Pero su intención de aprender y saber Siempre está Y ahora esta es la intención No existen ni las malas Ni las buenas intenciones Y aún así ¿Acaso buscamos quedar bien con lo que hacemos? Como cuando escuché Como le hacían chistes negros A mi amigo Solo para que el alrededor se riera Cuando todos sabemos que hoy en día No todo el mundo se reiría de eso Básicamente Quiso jugar con humor negro La verdad Yo no soy una persona que condena Ese tipo de humor Hasta quizás me haría cómplice De reírme de esa categoría Pero cuando escuché ese chiste Me di cuenta de algo Que realmente no me hizo gracia Y automáticamente Me llevó A aquel día Cuando lo escuché decir Juan, no lo soporto más Y inmediatamente pensé En todo ese momento De tristeza y soledad Que tuvo que pasar Todo ese proceso Que le tomó aceptarse al mismo Es como cuando Escuché por primera vez La canción Take me the church De Josier Por primera vez Es como Compartí pantalla de Zoom Digamos Vi La pantalla del cantante Y aún así Visualicé Y reflexioné Cada punto de ella Entonces digo Realmente Se va a tomar el trabajo Toda esta gente De hacer esta reflexión La hipotresía y el humor negro Son dos conceptos Que siempre se van a llevar bien Hasta ellos mismos saben Porque saben Que si No hacen vista gorda Perdería la gracia Y sin eso No hay humor negro Pero los que nunca se van a llevar bien Son la sátira y la moral Al final Me termino llevando Un gusto amargo No voy a jugar A todos aquellos Que No se adaptan Hoy en día Pero Pregunto ¿No se animan A transitar el avión? ¿O le da miedo A la última llegada? Entiendan esto Si mis abuelos No se hubieran adaptado Ni me llamarían por teléfono Ni siquiera mirarían televisión Y aún así Tuvieron la necesidad De tomar el avión Y de llevar Y si ellos pudieron Ustedes también Y eso aplica para todo Quizás Si transitaran ese avión Se les dieran cuenta Hasta el final No se iba a cambiar la vida Si mi amigo Un día para el otro Sigue ser transgénero O Si su vecino Se derrapa No les va a cambiar En nada O Si yo me tiño Ahora mismo de rubio Tampoco les va a cambiar En nada Es que ¿Acaso se han preguntado En algún momento Si los que tienen A su alrededor Les gusta tal cosa? Claramente no En todo caso Felicidades Aprendieron que Nunca les va a importar Lo de uno Hasta que realmente Lo saben Mientras tanto No les va a concernir De nada Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias